Gracias, María Luisa, por tu introducción. Muchas gracias, Funsean, por invitar a ACS a participar. Y muchas gracias a los asistentes por su presencia y su atención. Voy a hacer una presentación tratando de constriñirme a los diez minutos que tenemos. Primero, presentando rápidamente a ACS. Segundo, justificando el interés de ACS en la energía solar en concreto y luego contando algunas de las cosas que hacemos y cómo estamos viendo el panorama futuro. En primer lugar, respecto de ACS, como sabéis, ACS es un grupo de ámbito internacional, líder mundial en infraestructuras y la primera empresa del mundo occidental por ventas en este mundo de la construcción y los servicios relacionados con infraestructuras. Nuestra presencia, como decía, está extendida por todas partes con particular importancia en Asia, en Asia-Pacífico, gracias a la presencia en el grupo de Leighton Holdings, que es un grupo muy importante con residencia fundamentalmente en Australia, pero con presencia en todo Asia-Pacífico. Ahí tenéis la estructura del grupo. En la parte de la derecha es donde está el área de servicios industriales, que tiene una participación de en torno a un 20% en una producción global de unos aproximadamente 40.000 millones de euros. Estas son las principales empresas del área industrial, donde destaca Cobra, que tiene aproximadamente una producción de 4.500 euros al año y que es la más importante dentro del área industrial. El grupo industrial ACS-SC, Servicios de Comunicación y Energía, ha crecido mucho en exterior, fundamentalmente en negocios relacionados con la energía y en menor proporción del agua. Estamos presentes en oil and gas, en generación eléctrica, tanto fósil como renovable. Hacemos plantas de carbón, plantas de ciclo combinado, hidroeléctrica y en particular hacemos también plantas termosolares, fotovoltaicas, parques eólicos y plantas de biomasa. Como veis, hasta ahora la mayor parte de nuestra actividad ha sido en termosolar y en eólica. Y ahora estamos empezando fuertemente en fotovoltaica. ¿Por qué en solar y en eólica? Pues porque creemos que son las dos fuentes con mayor potencial a nivel mundial. O sea, que las tecnologías de aprovechamiento del recurso eólico y el solar creemos que van a ser muy importantes en el futuro. Las tecnologías tienen diversos niveles evolutivos, no todas han avanzado tanto, pero sí que van a verse afectadas positivamente por la reducción que cabe esperar en los costes de transporte de electricidad a larga distancia, gracias al desarrollo de las líneas de continua en alta tensión y también por los avances tecnológicos que sin duda se van a ir produciendo en los próximos años en materia de almacenamiento de energía. Y además, desde el punto de vista de la termosolar, la ventaja que creemos que tiene es que se presta muy bien a hibridar con fuentes más convencionales, bien sean fósiles o bio. Ahí abajo hay una frase de Edison en la que ya se anticipaba este tema del viento y el sol como fuentes de energía para el futuro. Ahora ya yo creo que tendremos que esperar poco en lo que se refiere a alguna de las tecnologías. Estos cuadros son resultado de unos recientes concursos en Sudáfrica y veis ahí los precios en euro o pase abril del 2013, euros por megavatio ahora, precios indexados para fotovoltaica y para eólica. Estos precios en Sudáfrica son considerablemente por debajo de los precios de generación con carbón de las propias plantas de carbón que ellos están construyendo en este momento. Evidentemente, en el caso de la fotovoltaica corresponden a lugares con una irradiación solar excelente. Y supongo que en el caso de eólica también con un recurso eólico muy bueno. Los precios en sí mismos son muy atractivos, a pesar de que, como sabéis, en el caso de renovables el impacto en el precio de los tipos de interés es muy significativo y los tipos de interés en rants están muy por encima de los tipos de interés tanto en euros como en dólares. En el caso de la termosolar estamos todavía más atrás en la curva de experiencia. Nos faltan todavía algunos años para ir avanzando hacia precios más competitivos en relación con las energías más convencionales o con la renovable más evolucionada. Pero pensamos que el mercado puede ser muy importante si llegamos a alcanzar en torno a esos 100-120 euros por megavatio hora que esperamos estar aproximadamente para el 2020. Concretándonos ya las tecnologías termosolares, de las cuatro tecnologías identificadas como con futuro, nosotros estamos en las dos que consideramos dominantes por el volumen de proyectos que se han hecho y que se están construyendo en este momento, fundamentalmente de cilindro parabólica y torre central, que tienen distintas historias. En el caso de la cilindro parabólica, aquí vienen los hitos más significativos, se hizo un grupo de plantas en los años 80 en el Mojave, las famosas sex plants, que después no se continuaron por cuestiones regulatorias en Estados Unidos y realmente la siguiente planta importante que se hizo fue la de Andasol aquí en España con almacenamiento que la hicimos nosotros con SENER como ingeniería y socio de UTEM. Y después de eso se han hecho muchas plantas de este tipo como luego veremos. En el caso de las plantas de torre central, además de las plantas que hicieron en su momento se hicieron unas en Estados Unidos experimentales, la solar one and two, después Abengoa hizo unas plantas de vapor y después nosotros también con SENER hicimos gemas solar con sales fundidas como fluido de trabajo y como fluido de almacenamiento, que yo creo que ha sido un hito tecnológico muy significativo. Y en este momento estamos construyendo en Nevada esta de Crescent Junts en Tonopah, que es una planta ya de 110 megavatios con 11 horas de almacenamiento, que es un segundo hito importante en la tecnología. En definitiva, las plantas con almacenamiento térmico creemos que son el futuro y en ese sentido son las que a nosotros nos interesan y en las que nosotros hemos ido adquiriendo más experiencia operacional con buenos resultados. Estos son los esquemas de funcionamiento básicos de las dos tecnologías, que los paso sin más. Y las dos tecnologías tienen en común que son gestionables, lo cual significa que gracias al almacenamiento podemos almacenar la energía térmica y generar la electricidad cuando el sistema la necesita y no necesariamente cuando hay sol. La situación actual de la tecnología, resumiendo, es que las plantas que hay en operación están funcionando muy bien y cada año funcionan mejor, gracias a pequeñas mejoras que vamos introduciendo y a la propia experiencia operacional, que vamos avanzando en el desarrollo tecnológico de forma más lenta de lo que nos gustaría, por falta, por un lado, de suficientes proyecto y porque en sí misma la tecnología es lenta y tarda en evolucionar, vamos reduciendo no obstante el coste del kilovatio hora generado y pensamos que puede haber una reducción de coste en los próximos años muy significativa si se mantienen los esfuerzos de innovación y vamos construyendo nuevas plantas donde podamos ensayar esas innovaciones. Desde el punto de vista nuestro, nuestros objetivos son fundamentalmente reducir los costes de inversión, mejorar los rendimientos, reducir los costes de operación también, consumir menos recursos, tanto consumir menos agua como necesitar menos territorio. La energía solar requiere, evidentemente tiene la densidad que tiene y determinadas plantas pueden ser más consumidoras de territorio que otras. Seguir haciendo que las plantas se adapten a las necesidades de los sistemas eléctricos en los que se integran y tratar de tener todavía mayor gestionabilidad y firmeza al ser capaces de hibridar con algún tipo de combustible fósil o bio. En cuanto a tecnología nos concentramos en torres con sales, como he dicho, y cilindro parabólica y también desarrollar la hibridación tanto con combustibles como con la propia solar fotovoltaica. Nosotros nos vemos como integradores, no tanto como generadores, sino como integradores y usuarios de tecnología y por tanto colaboramos con muchísimas entidades de todo tipo, como ahora veremos, en el desarrollo de todas estas ideas y todos estos proyectos. Ahí tenéis algunas de… no me da tiempo de leerlas todas, pero como veis hay cosas tan variadas como el diseño de campos solares, el almacenamiento, los dispositivos captadores, los receptores de torres, los mecanismos de seguimiento solar o temas, por ejemplo, de previsión meteorológica a muy corto plazo o ahorro de agua o tecnologías para limpiar espejos, que en este tema es una parte sustancial de los costes de operación de las plantas. Pepe. Voy para allá. Dos minutos. Muy rápidamente. Bueno, pues estamos… un proyecto concreto es este, que es un proyecto en el cual tratamos de desarrollar el conocimiento necesario para construir plantas híbridas con turbina de gas. Veis ahí la turbina de gas. Entonces, la idea es instalar un recuperador del calor de los gases de escape que calienten las sales fundidas que pasarían del tanque frío al tanque caliente. Y en el fondo estamos construyendo, por así decirlo, un ciclo combinado donde la parte del ciclo de vapor ya la pone la planta solar existente. Es un proyecto, el proyecto Jaisol, que tiene… está financiado por la comisión a través del séptimo programa marco y en el que participamos nosotros con una serie de empresas e instituciones de IMATEP, por ejemplo, la PSA y alguna otra institución de investigación española y extranjera. Este sería el demostrador. Aquí el equipo crítico es la caldera de recuperación esta de gases sale fundida. Y yo creo que como conclusión muy rápidamente, pues en el pasado tenemos muy buena experiencia operativa y vamos mejorando. En el presente estamos innovando en muchas áreas, pero no hay muchos proyectos reales donde podamos aplicar esos avances que vamos consiguiendo a nivel de prototipo. Y en el futuro pensamos que para el 2020 podremos construir plantas muy grandes, que ya tendrán unos costes muy competitivos, incluso durante el tiempo de repago de deuda, que evidentemente cuando se termina de repagar la deuda los costes son todavía muchísimo más bajos, con una gran gestionabilidad y con hibridación de manera que no requieran backup de ningún otro tipo de plantas, sino que por el contrario puedan incluso proporcionar backup al resto de los sistemas. Y si eso es así y lo conseguimos, pues el mercado mundial de este tipo de plantas será enorme. Y de ahí nuestro interés en mantener el esfuerzo innovador en este área. Una foto para completar mis dos minutos de las plantas nuestras. Y nada más. Muchas gracias.